Dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar Dios te está diciendo no tienes fuerza yo tengo para Dicen de la manera siguiente venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os quere Yo os haré que yo os haré que lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaré y descanso que hallaré para qué para vuestras almas o sea que no solamente el cuerpo se cansa También el alma se cansa no sólo lo humano se cansa también hay áreas espirituales que hay que fortalecerla Cuántos dicen amén a eso porque mi yugo es que y ligera que mi carga Diga conmigo cuando no puedas más vamos dígalo más fuerte cuando no puedas más No pero eso le falta como un poquito más de chispa de púa church vamos diga conmigo cuando no puedas más Ahora mira el que está a su lado y dígale cuando no puedas más diga 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 cuando no puedas más Tome asiento tome asiento soporteme unos minutos para soltarle esta palabra profética de parte de Dios Mateo capítulo 11 verso 20 comienza diciendo entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había Hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti Corazín hay de ti Besaida Porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo ha de tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y para sidón que para vosotras O sea lo que Jesús está estableciendo aquí es que mire mire que tremendo esto o sea cuando aún cuando Dios va a castigar Un pueblo cuando Dios va a castigar una nación cuando Dios va a castigar a alguien no lo castiga más de la cuenta Lo castiga de acuerdo a lo que se merece oiga si con la bendición Dios te bendice de acuerdo a lo que tú te mereces El precio que tú has pagado en Dios imagínese el castigo el castigo es así porque porque Jesús establece y dice Hay de ti Corazín hay de ti Besaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos En vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto os digo que el día del juicio Será más tolerable el castigo para tiro y para sidón O sea para sidón va a ser más tolerable porque porque por lo menos creyeron en los milagros Hay de un pueblo que no crea en el poder de Dios Hay de una nación que no confíe y que no se aferre a Dios Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos debemos darle gracia a Dios que el presidente de los Estados Unidos pone a Dios en primer lugar ante todo Óigame una nación es bendecida cuando Dios es el Dios de esa nación El mismo presidente del Salvador estableció hoy un día de oración algo que nunca se había hecho en otras ocasiones Entonces nos estamos dando cuenta que hay naciones, hay pueblos, hay países, hay tribus que están reconociendo la veracidad del Dios eterno Entonces hay circunstancias, hay crisis que cuando se manifiestan, se manifiestan para traer el corazón de los hombres hacia Dios Entonces cualquier persecución, cualquier ataque, cualquier crisis que venga a tu vida tienes que prepararte también porque esa crisis va a revelar algo nuevo en ti Algo que tú no conocías, algo que tú no sabías De hecho cuántos de nosotros no hemos aprendido muchas cosas nuevas en este tiempo Estamos hablando de un siglo, 100 años atrás hubieron tiempos donde también hubieron pandemias fuertes Que no tenía la tecnología que tenemos ahora Entonces mire 100 años después se manifiesta esto revelando que usted ni yo vivíamos en aquel tiempo Lo de aquel tiempo aprendieron lo de aquel tiempo, nosotros aprendimos lo de este tiempo Entonces cada crisis, cada lucha, cada batalla, cada tormenta que se levanta nosotros aprendemos algo nuevo Lo mismo pasó con Pedro cuando se levantó los vientos y la tempestad Que usted puede aprender de ahí que mientras Pedro tenía los ojos puestos en Jesús el no se hundía Porque hay tantos cristianos que se han hundido en este tiempo Porque pusieron sus ojos en el sistema, pusieron sus ojos en lo que la gente dice Pusieron sus ojos en lo que la gente comenta Cuando tú pones tus ojos en Jesús entiéndase que tu vida no está sobre la arena Está sobre la roca y cuando tú estás sobre la roca tú no te mueves Mire si hay algo importante en la vida es cuidar el alma Yo sé que la gente pues se pone muchas cosas Las mujeres que son expertas ahí haciéndose el pelo Pero nosotros no, nosotros, miren nosotros eso es el baño del gato como dicen Lluvia, jabón y vámonos Y cuando estamos en un espejo no andamos y crey que haciéndonos esto Eso es, vámonos O sea la gente se preocupa mucho por cuidarlo de afuera Pero y el alma Y lo espiritual Por eso me sacude lo que Jesús dice En el verso 29 dice Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas Ahora mismo hay muchas almas agotadas Hay muchas almas agitadas Hay muchas almas preocupadas El salmista David expresa y dice Saca mi alma de la cárcel O sea que tu alma Tú siendo cristiano Tu alma puede estar en una cárcel Pero cuál es la expresión de él Saca mi alma de la cárcel para qué Cuántos no dijeron Ya estoy loco que abran la iglesia para adorarle Pero Dios te dice Tú le puedes adorar desde tu casa también Tú le puedes adorar desde el trabajo también Tú le puedes adorar en la calle En el mall Alguien dice amén aquí por favor ¿Por qué? Porque para adorar a Dios No hay límite La adoración trae libertad La adoración a Dios trae liberación Cuando tú sientas que hay cadena en tu alma Vamos suelta una alabanza Y verás cómo te libera Verás cómo te libera Tranquilo que tu pastor también lo ha vivido Sí porque que es el problema de la gente Que tienen a los pastores como en un pedestal Y tienen a los pastores como gente Que son sobrenaturales Aquí todos somos de carne y hueso Yo también he llegado En momentos que me he sentado en esa silla O en una silla cualquiera Y como que medio agitado Así como que la alabanza no me sale Pero también me he sacudido Y me dice ¿Qué es lo que pasa Israel? Ese no es lo original Ese no es el encuentro que tú tuviste con Dios Sacúdete No dejes que la pereza te robe el gozo No dejes que la pereza te robe la salvación Alguien puede adorar a Dios aquí Cuando tú sientas que no puedes soltar una alabanza Es porque hay un espíritu extraño raro Que te está amarrando la alabanza Y tú tienes que sacudirte Tienes que sacudirte Tienes que sacudirte ¿Cuántas mujeres aquí no adoran a Dios cuando están cocinando? ¿Y cómo el diablo interrumpes esa son? Están aquí Cosas que pasan ahí Que cuando llega la comida a la mesa El hombre no puede decir que estaba salado Porque no le cocinan al otro día No le cocinan al otro día Así que hombre sabio Cómase su cosa salada y sin decir nada Sufra callado Porque si dijiste que estaba salado Pero una mujer llena del poder de Dios Ay Cometela así Eso es lo que hay Pero cuando una mujer adora ahí en esa cocina Uy Cuando una mujer adora en esa cocina Preparando ese sazón ahí Que esa comida llega a la mesa Wow mi amor Y que mi vida Y que te dio hoy Wow pero esa comida está rica Así usted evita Madonna Burger King Shifu y Lay Están aquí todavía El ser humano Se preocupa mucho por lo de afuera Y nos hemos despreocupado Por el alma Usted sabía que cuando usted se siente bien por dentro Usted está bien por fuera Porque tú crees que hay gente que te mira medio raro Y con una cara como que de yo no fui Están heridos por dentro Están enojados por dentro Cuando tú ves gente que no quieren saludar a nadie Que no quieren mirar a nadie Que no quieren Que ni le saluden Están heridos por dentro Cuando hay gente que no quieren ni recibir un consejo Ni nada Están heridos por dentro Pero cuando tú sientes alegría Gozo Eso tú lo expresas ¿Por qué usted cree? Que el mismo Jesús En este verso Cuando habla acerca de los niños Dice en el verso 25 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste a los niños Mire Hay cosas profundas Y misteriosas Que solo están reveladas Para corazones sencillos Porque hay cosas Que hay otros Que la han recibido Como revelación Yo soy el que más revelación tengo Y si hay alguien Que está compartiendo un tema contigo Te dice Escucha algo más profundo que eso Entonces Dios dice La oculté De los sabios Y se la voy a revelar A los humildes Y los sencillos Porque antes de ellos decir Dios me Antes de ellos decir Que tienen una revelación Ellos siempre dicen Dios me habló Y Dios me ministró Antes de ellos poner su nombre Alante Siempre ponen el nombre de Dios Se la voy a revelar A los humildes Y a los sencillos Porque antes de hablar de ellos Prefieren hablar de Dios Habrá un sencillo aquí Que le dé la gloria a Dios En todo tiempo Cuando ya no tengas fuerza Todavía no he llegado ahí Todavía no he llegado ahí Deme tiempo por favor Por eso En el verso 28 Dice Vení a mí Ay, ay, ay Escuche porque esto es fuerte Esa palabra sencilla Sencilla Tiene un peso De responsabilidad Que usted no tiene Una mínima idea Vení a mí Preste atención A las palabras Que Jesús decía Cuando expresaba Yo soy la luz Del mundo Mire Cuando Jesús expresa Esas palabras Es porque Ya se está tomando Como una doctrina La luz O la lámpara En los tiempos antiguos Se dirigían por el sol Para determinar Las horas Y también Y determinaban Que el sol Era un Dios Jesús resuelve el problema Yo soy la luz Del mundo Para ustedes Sale el sol De día Yo salgo Hasta de noche También Yo soy la luz Del mundo Porque Jesús dice Yo soy la puerta Porque en aquel tiempo El mismo El templo Tenía varias puertas Por donde la gente Entraba Y cada puerta Representaba algo De hecho Hoy en día Hay una puerta Que se llama La puerta dorada Que es la que está sellada Donde se entiende Que por ahí Va a entrar El anticristo Y en el tiempo De Jesús Jesús bajando Del Getsemaní Entró por esa puerta Está la puerta Que conduce El camino A Emaús Que fue la puerta Por donde sacaron A Jesús Para llevarlo Al sepulcro Y al Gólgota Que está Al otro extremo Entonces Cada puerta Conectaba Con el comercio Y con diferentes Tribus Jesús dice Se acabó El problema Dejen de entrar Por tantas puertas Yo soy La puerta Oh my God Habían tantos Caminos Tantos caminos Que conectaban A la gente Con algo Y Jesús dijo Se acabó El problema Yo soy El camino Al Padre Nadie puede Ir al Padre Si no es Por mí Habrá alguien Que Dios Le esté hablando Aquí Por eso Cuando Jesús Dice Venid a mí Lo que está Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Dios te está Diciendo No tienes Fuerza Yo tengo Para darte Te desanimaste Ven que tengo Vitamina Vitamina del cielo Para darte Habrá alguien Que diga Voy, voy, voy Voy, voy Porque si tú No atiendes El llamado Te vas A quedar Como está Jesús está Diciendo Vengan A mí Vengan A mí Usted Van Donde Los Escriba Y salen Confundidos Están Todavía Basado En la ley De Moisés Vengan A mí Que tengo Revelación Del cielo Tengo Rema Del cielo Habrá un Hijo De Dios Que diga Voy a Correr A Jesús Voy A correr A Jesús Vengan A mí Sí Porque El que El que Entendía Que estaba Bajo La Bajo La ley De Moisés Escucha Que fuerte El que Estaba Bajo La ley De Moisés Estaba Ligado A Moisés Y el que Estaba Bajo La ley Judía Estaba Ligada Al judaísmo Entonces Jesús Dice Ey Vengan A mí ¿Sabe? Hello Mire esto Que fuerte ¿Sabe qué Significa este Vengan A mí Vengan A una Relación Más Profunda Conmigo Yo le hago Una pregunta A ustedes Tienen Relación Con Dios Porque Si tienes Relación Con Dios De A partir De ahí Determina Tu fe En Jesús Determina Si la Tormenta Te tumba O no Si el Problema Te hace Dudar O no Jesús Le dice A Pedro Ven acá Pedrito Ven Vamos a hablar Vamos a conversar ¿Qué dice la gente Que soy yo? Tú eres El Cristo Claro Porque los discípulos Habían dicho Eres profeta Uno de los profetas Pero él dijo Tú eres El Cristo Tuvo Revelación De quién Era Jesús Porque estaba Pegadito De Jesús Cuando tú Estás pegado De Jesús Tú tienes Revelación De quién Es Dios En tu vida Mira Mira Me llegó Algo Ábrame Ábreme Ese bulto Ábreme Ese bulto Ahí rapidito Ajá Ábreme Creo que Por ahí Hay un pasaporte Mira a ver Si lo ves Abre No arriba Arriba La otra La otra Esa Mira Mira Ahí Mira a ver Si hay un pasaporte No un pasaporte Por ahí Cualquiera Ahí Azul Ese mismo Vende Ese de República Dominicana Mire Este es mi pasaporte De República Dominicana Mire Soy dominicano Y naturalizado Americano Gracias Dios Que estoy bonito Aquí Déjenme ver Ahora La pregunta Que yo hago Es Hijo Viaja Viaja Con ese pasaporte ¿Puedes? ¿Por qué no puedes? Porque no eres tú No eres tú No eres tú ¿Sabes qué te estoy diciendo Con esto? Que hay cosas Que solamente Te van a conectar Con tu milagro Cuando tú tienes Tu propia identidad Hay dimensiones Las que Dios Te va a llevar Cuando tú Aprendas A entender Tu propia identidad Tú eres el Cristo Pues yo te digo Que tu nombre Será llamado ¿Qué? Cefa Que quiere decir Piedra pequeña No te crea las rocas Porque las rocas soy yo Te dice el Señor Tú eres piedra pequeña Cuando tú tienes identidad Tú tienes acceso De entrar Donde quieras En el mundo espiritual Hay respeto Parece ungido Parece ungida Cuando tú Reprendes al diablo Los demonios Te obedece Cuando tú Reprendes las enfermedades Las enfermedades Te obedece Yo vengo a hablarle A un hijo de Dios Aquí en esta casa Que tiene identidad De hijo Que la pandemia No lo encerró Para encerrarlo Sino para activar El espíritu de Dios En su vida Ay, 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 ay ¿Dónde están los hijos de Dios Que tienen identidad En este tiempo? Aquí es que se va a saber Ahora es que se va a saber ¿Quién es de Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién es verdadero? ¿Quién es genuino? Ay, 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 ay Usted tiene que entender esto Identidad Venid a mí Es una invitación A una identidad A una intimidad A un estrechamiento A una búsqueda profunda Mire, preocúpese Cuando usted no sienta a Dios Por eso yo hablo en lengua Hasta solo Yo danzo solo O sea, yo no tengo que esperar Que mucha gente me estén viendo Para dancer en un solo pie Yo danzo solo Y honestamente se lo digo Yo adoro a Dios Cuando estoy solo O sea, yo no me limito Yo no tengo que ver gente Para yo exhibir lo que soy De hecho, en la intimidad Donde se sabe ¿Quién es quién? Venid a mí Entonces Cuando Jesús dice Vengan a mí Hay tres tipos de llamados aquí Uy Número uno A los que no creen en Jesús Vengan a conocer un vino nuevo Vengan a conocer salvación Pero también A los que ya conocieron a Jesús Vengan a descubrir algo más en mí Yo quiero usarlos Yo quiero empoderarlo Activarlo en el espíritu Pero también hay un llamado A los flojeros espirituales A esos que estuvieron en un primer amor A esos que estuvieron en una búsqueda En una integridad Pero hoy por causa de las circunstancias Decayeron A ellos también Jesús no lo descalifica Le dice Venid a mí Porque hay una reactivación Y lo que tú perdiste Lo vas a recuperar Al ciento por uno Yo no sé si hay alguien Que atrape esta palabra Pero antes que el año se termine Vas a recuperar Lo que hayas perdido Cuando no puedas más Cuando no puedas más No te aferre a la gente No te aferre a los hombres Aférrate a Dios Porque el hombre es tropical El hombre hoy te ama Pero mañana no se sabe Por eso yo he aprendido Amar a Dios Sobre todas las cosas Yo amo a Dios Primero que mis hijas Primero que mi esposa Amo a Dios Primero que ustedes Porque el día Que deje de amar a Dios Dios me quita Lo que el mismo me ha dado Me amas Pedrito Jesús tú sabes Que te amo Me amas Pues tú sabes Que te amo Me amas Maestro Pues tú sabes Que yo Esa pregunta Tantas veces Es que Cada te a Cada pregunta Es una área Donde yo quiero alinear En ti Ey Te sientes cansado Te sientes agotado Te sientes que hay Mucha lucha Mucho estrés Mucha ansiedad Mucha batalla Pero Jesús te está Dando la medicina Te está Te está diciendo La solución Vengan a mí Los que están cansados Y cargados Que yo los haré Descansar Pero como así Que te va a hacer Descansar Te quita una carga Pero te pone otra Ay, ay, ay Se fue el gozo Aquí Jesús me dice Ven a mí Los que están Trabajados y cargados Ok, aquí estoy Te quita la carga Pero te pone otra Entonces Él te dice Ey Pero vas a descubrir Algo Que mientras Esa carga Del mundial Esa carga Lo que te llevaba Al hoyo Pero mi yugo Acelera Mi yugo Mi carga Lo que te voy a poner Ahora Va a acelerar Las cosas En tu vida Te va a dar carácter Te va a dar madurez Ay, ay, ay Te va a dar obediencia Te va a dar sumisión Y me vas a dar la gloria Por los siglos De los siglos Por eso yo le digo A cada hijo De esta casa Usted no hizo Un compromiso Conmigo Usted hizo Un compromiso Con Dios Y este yugo Lo llevamos todos Oiga bien Este yugo Los llevamos Todos Cuanta gente Hoy en día Se han desconectado De las iglesias De muchas iglesias Personas que ya Decidieron no Congregarse Como que esperaban Algo así Unas cositas Eso revela Lo que hay En el corazón Eso revela Lo que hay En el interior Ellos mismos Se revelaron Su hipocresía Ya que fuerte Ellos mismos Se revelaron Lo que traían Dentro Y como tú Como tú Vas a abandonar Tu llamado Tu pastor Como tú Vas a abandonar La iglesia En este tiempo De caos Ahora cuando Más oración Tú tienes que hacer Por Israel Jiménez Se fue el gozo Aquí Se fue el gozo Aquí Hoy Dios Te está diciendo Vengan a mí Los que están Trabajados Y cargados Que yo los Haré descansar Por eso Quiero darte Varios Versos bíblicos Que te van a ayudar En tiempo Del cansancio Éxodo Vaya conmigo A Éxodo Capítulo 33 Éxodo Capítulo 33 Verso 14 Oiga lo que dice Yo sé que muchos Se saben ese verso Pero hoy quiero Recordártelo Y él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Que Hay gente Que dicen No yo Cuando abran Las iglesias Ya yo Me voy a quedar En mi casa Hay muchos Que dicen No me voy a quedar En mi casa Descansando No te vas A cargar Más Mire Mire Hay un Hay un Poder En venir A la congregación A congregarse Usted sabía Que cuando las iglesias Se cerraron Se activó Una maldad En el mundo Espiritual Que sólo los Hombres de Dios Con visión Pudieron ver Lo que estaba Pasando Hay cristianos Que fueron Atacados De forma Terrible Desde que Comenzó La cuarentena Están aquí Sin embargo Habían otros Que estaban Orando E intercediendo Mientras el enemigo Activó algo Hubieron Hombres ungidos Y mujeres ungidas Que activaron Lo de Dios También para Contrarrestar Eso que venía En contra De los hijos De Dios No sé Esto es fuerte En mi presencia Encontraré Y que Descanso Pero descanso Para qué Para el alma Para el espíritu Y para el cuerpo Porque no hay Algo más Poderoso Que estar En la presencia De Dios La presencia De Dios Lo es todo Tú te sientes En paz Te sientes Tranquilo Tú puedes Estar En deuda Puede estar Que te votaron Del trabajo Puede tener Luchas Guerras Batallas Y tú te sientes Con una seguridad Y una paz Terrible En términos buenos Terrible En términos buenos Te sientes confiado Te sientes en victoria Te sientes tranquilo Porque sabes Que tienes La presencia De Dios Entonces Aferrate A la presencia De Dios Salmos 116 Verso 7 Salmos 116 Verso 7 Dice Vuelve Oh alma Mía A tu reposo Porque Jehová Te ha hecho Bien Dígame usted ¿Qué le ha hecho Dios Para Abandonar A Dios ¿Qué le ha hecho Dios Para usted Abandonarlo ¿Qué te ha hecho Dios Para dejar De adorarlo ¿Qué te ha hecho Dios Para dejar De creer En Él Si todo Lo que ha hecho Es bien Bien para Tu vida Él es Merecedor De alabanza Sabía usted Que somos Deudores Deudores Porque le debemos Mucho a Dios Él ha hecho Mucho Por nosotros Tú deberías De darle Gloria Y honra 24 7 Ser agradecido Con Dios Porque Él Te ha librado Del mal Él ha sido Bueno Contigo Entonces Tu alma Tiene que Volver Al original Tiene que Volver A Dios Segunda De Corintios Capítulo 12 Segunda De Corintios Capítulo 12 Siento La presencia De Dios Aquí Segunda De Corintios Capítulo 12 Verso 9 Dice Y me ha Dicho Bástate Mi gracia Porque Mi poder Se perfecciona En tu Debilidad Por tanto De buena Gana Me gloriaré Más bien En mis Debilidades Para que Repose Sobre Mí El poder De Cristo Por lo Cual Por amor A Cristo Me gozo En las Debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Ojo Aquí por favor Y oído también Aquí no está hablando De la debilidad Pecaminosa Porque hay muchos Que se aferran A pecar No Dios me ama Como soy Y siguen pecando Uy No porque En la debilidad Es donde Dios es fuerte Y siguen pecando No es de esa debilidad Que está hablando Porque si tú Sigues pecando Estás almacenando Más juicios Sobre tu vida Pero si te arrepientes Esa es tu verdadera Debilidad Habrá alguien Que esté entendiendo Esto que estoy soltando Debilidad Aquí está hablando De angustia De persecución De acusaciones De levantamiento En medio de todo esto Quizás te sientes débil Pero en medio De toda esa guerra Yo Jehová Voy a revelar Mi poder Sobre ti Y tú vas a prevalecer Por encima de todo Lo que se ha levantado Contra ti Sigo, sigo, sigo Isaías capítulo 41 Isaías Te estoy dando Biblia Te estoy dando Biblia Te estoy dando Biblia Isaías Isaías Aquí lo tengo Isaías capítulo 41 Verso 10 Y dice No temas Porque yo estoy contigo Escuche porque esto es serio Por favor No que No que No que Porque que No desmayes Porque yo soy tú Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Cuando hayan personas Que quieren hacer cosas Injustas contra ti La justicia de Dios Va a sobrepasar Cuando hay Habrá alguien que entienda Lo que estoy hablando Cuando se levanten Contra ti La justicia de Dios Te va a defender Hoy Dios te dice No te defiendas Porque yo soy tu Dios Que nunca he perdido Una batalla Yo peleo por tu causa Pero Dios te dice No desmayes No desmayes No hay una parte Que tú tienes que hacerla Hay una parte Que tú tienes que hacerla Dios le dice a Josué Esfuérzate Y sé valiente No tema ni desmayes Porque yo Jehová Estaré contigo A ti te vale levantarte A ti te vale adorarle A ti te vale buscar Su presencia A ti te vale decir No me voy a quedar Aquí encerrado No me voy a quedar Aquí monótono No me voy a quedar Aquí en esta ansiedad En esta depresión Hoy me sacudo Hoy me levanto Hoy habrá un hijo De Dios que diga No me voy a quedar Como estoy Usted no ha notado Cristianos que siempre Se están quejando Ok Pues si tú tienes fuerza Para quejarte ¿Por qué no tienes fuerza Para declarar palabras De fe sobre tu vida? Reprende ese espíritu Medio raro Que quiere opacar La fe de Dios En tu vida Y dite a ti mismo Es tiempo de levantarme Es tiempo de volar Como las águilas Es tiempo de remontarme Tienes que declararlo ¿Cuántos pastores En medio de este caos Dijeron ya no más? Y otros dijeron Esto me está gustando Porque ahora es donde Mi fe Se va a revelar Si es verdadera o no Yo decía en una ocasión En Instagram Yo decía Que la fe de muchos Está siendo probada Pero brillará como el oro Brillará como el oro Entonces iglesia Mantente confiado Mantente Esto es lo mejor que hay Tener a Cristo El mundo se dio cuenta Que depende de Dios Pastores Jeremia decía Yo no voy a predicar Y tú te gobiernas Había un fuego Dentro de él Que no lo dejaba Quieto ¿Sabe lo que Dios Me ministraba? Déjalo que llore No te preocupes Suéltalo 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 Deja que sea libre Le damos el micrófono En cualquier momento Para que predique Y profetice Escuche En este tiempo ¿Dónde se va a saber Si tu fe Es genuina o no? ¿Ahora es que se va a saber? ¿Sabía usted Que cuando Dios Te da algo Te prueba Dios le dio a Abraham Y lo aprobó Cuando tú dices Que tú eres cristiano Tú vas a ser probado Como cristiano Cuando a ti te ungen Como profeta Como evangelista Como pastor Como apóstol ¿Y qué tú crees? Que va a vivir ahí Así como Bendigo el protocolo Que montaron una silla Ahí de príncipe Y yo me gocé ¿Y qué tú crees? Que por el que está en silla Así no va a padecer ¿Alguien está entendiendo? O sea tú no te puedes Llamar profeta Si todo el mundo Te aplaude La gente te va A tirar piedra Te va a perseguir Por lo que tú profetizas Entonces un apóstol Pasa de todo también Uy ¿Alguien lo está entendiendo? Tú dices que tú eres cristiano Ustedes que son adoradores Músicos Fuerte Esa área Va a ser probada Pastores Esa área Va a ser probada Líderes Esa área Va a ser probada Todo lo que Te unge Dios En el ministerio Es el área Que va a ser probada Entonces ¿Qué tienes que hacer tú? Jesús lo dijo Vení a mí Abraham Quiero tu único Y esa Eso no es problema Tú me lo dices Cuando yo no lo podía tener Y me lo puedes devolver Aún cuando yo lo sacrifique Habrá alguien Que entiende este Rema aquí Por favor Entonces Dios Todo lo puede Simplemente Tírate en Dios Entrégate a Dios Aférrate a Dios Aférrate a Dios Aférrate a Dios Llega a pasar algo Ya perdimos el terreno Ya no es de la iglesia Tranquilo Que Dios sabe Danos algo más grande Que esto Es que cuando tú Tienes fe Tú confía en Dios Como tú estás Aferrado a Dios Si Dios Nos entregó esto Cuando nosotros No contábamos Con nada Para adquirirlo Y Dios Lo hizo Y le voy a decir Una cosa Y lo voy a poner Claro Voy a poner claro Su corazón Dios no entrega Nada Cuando se hace Con trampa Y con injusticia Alguien lo atrapó O sea Que todo esto Que se ha logrado Mira Ha sido poniendo Todo Encima de la mesa En orden Sin mentir Porque a mí Me quitaron Mi visa Porque dije La verdad Y aquí usted Viene a los Estados Unidos Bueno yo tengo Una agenda Ahí Vengo a predicar Usted no puede Predicar aquí Porque usted Tiene visa De paseo Tiene que conseguir Una visa R1 Religiosa Porque Estados Unidos Ve la predicación Como una labor Y como un trabajo Normal Si usted no lo sabía O sea yo aquí Sudando Estoy trabajando Uy se fue el gozo Cuando usted ve Al pastor Por ahí Por el Wall Me he chiví Comprando y haciendo Compra No sé no El pastor Está trabajando Aquí está sudando Aquí No lo ve El pastor Trabaja Para sustentar El alma De la gente Para mantener A la gente En pie De guerra En fe Están aquí Entonces Entonces Atrape Las cosas Que perseveran Son las cosas Que Dios La da En honestidad Yo dije La verdad Por la verdad Me mandaron Para mi país Sin visa Y por la verdad Entré a los Estados Unidos Con residencia Y con la verdad Me dieron La ciudadanía Es que la verdad Prevalece La verdad Prevalece Cada vez Que viajaba Con mi residencia A otros países Me metían En un cuartito El cuartito Misterioso Y ya yo tenía Residencia Y me metían Para el cuartito Porque ya yo tenía Un récord De que ellos Me habían Deportado O sea Me habían mandado Para mi país Ya yo tenía Un récord Y cada vez Que pisaba Ese aeropuerto Ya yo me preparaba Empezaba a hablar Dos o tres lenguas Empezaba a hacer oraciones De todo De todo La que usted No se imagina No me presionaba Porque no era católico Pero ahí clamaba Y clamaba Señor que no me paren Señor que no me paren Pero ahí me tocaba El cuartito Dios probando Mi fe Cuando ya no puedas Más Cuando ya no puedas Más Llegaba un momento Que ya yo ni oraba Así honestamente Se lo digo Había un momento Que yo ni clamaba Ni oraba Y me metían Para el cuartito Porque ya yo sabía Lo que venía Cuando me hice Ciudadano Ustedes pueden creer Que Porque Identidad Identidad Yo honestamente Se lo voy a decir Yo me llené De una autoridad De una autoridad Y yo mismo decía Que me paren ahora Señores Increíble Increíble Me hacían un montón De preguntas Cuando Cuando era residente Después que me hice Ciudadano Me miraban De arriba Abajo Have a good day Tenga buen día Hay una identidad En el reino Que tú tienes Que pelearla Que hasta el mismo Dios No te puede decir No eso No te lo voy a dar Que fuerte Hay una identidad En el mundo espiritual Que cuando tú Las peleas Tú nada más declaras Por tu voz Que las cosas suceden Por eso En esta casa Cuando se profetiza Usted tiene que Arrebatar esa palabra Cuando aquí Se declaran Una palabra profética Usted tiene que Ser el primero En decir Yo lo creo Yo lo recibo Es conmigo Que Dios Está hablando Porque va a haber Una activación En esa palabra Vamos a darle Ese aplauso A Dios fuerte Dáselo fuerte Cuando no puedas Más Jesús Llegó Un momento Que su alma Se turbó Y dijo Padre Glorifica Tu nombre Se atreve Usted A decir Lo mismo En circunstancias Adversas En su vida Aprenda A decir Jehová Dependo De ti Hay cosas Que son Inevitables Hay cosas Que usted No la va a poder Detener Ni la va a poder Parar Y le voy a decir Una cosa Aprenda A hacerse Inmune A todo Lo que está Pasando El que se hace Inmune El virus No lo mata Lo pone Más gordo Más fuertecito Así Alguien Alguien lo cree Alguien lo recibe Aquí Alguien lo cree Y alguien lo recibe Aquí Diga Diga conmigo Soy inmune Pregúntame Por qué Porque me comí El cordero Cuando se comieron El cordero Cuando se comieron El cordero Como el pueblo De Israel Que se comió El cordero Y las plagas No tocaron Su casa Si Jesús Está en tu casa En tu casa No entra El diablo No entra Malicia No entra Demonio Porque hay un respeto A ese nombre Póngase Sobre sus pies En esta hora Cuando no puedas Más Aférrate A Dios Entrégate A Jesús Bendigo A cada hijo Que ama A Dios De corazón Lo bendigo Gracias Por su lealtad A su fidelidad Usted no hace Compromiso Conmigo Usted hizo Compromiso Con Dios Esta es La casa De todos Esta es La iglesia De todos Lo más lindo Es tener Un lugar Para adorar A Dios Y nosotros Lo tenemos Como iglesia Y lo tenemos Cómodo Sillitas Acolchadas Lucecita Ahí ¿Cómo la quieren? Más subidita Más bajita El aire ¿Cómo lo quieren? Más calientito Más frío Usted se parquea Donde quiere Están aquí todavía Esta es la casa Que Dios nos entregó Y la vamos a disfrutar Al ciento por uno ¿Cuánto dicen Amén a eso? ¿Cuánto dicen Amén a eso? Recuerdo que Que los hijos Los hijos espirituales Seguimos en vivo ¿Verdad? Si vamos Vamos a mantenernos En vivo Porque vamos A levantar Las ofrendas Para que el que está También en vivo Pueda sembrar Y ser bendecido Con la siembra Recuerdo que Los hijos míos Espirituales De Florida Me llamaron Y me dijeron Papá Te mandamos Una ofrendita Ahí No es mucho Pero Con amor Para que Cubra tus gastos Cualquier emergencia Gracias Mis hijos No estaba pensando En eso Pero si Dios Lo tocó Bienvenido sea Y ellos me dijeron Papá ¿Y dunamis? ¿Qué vamos a hacer Con dunamis? Hay que hacer dunamis Lo vamos a hacer Pero vamos a esperar Un tiempecito Más prudencia Sabiduría O sea La gente Está activa Lo que Dios dijo En el 2020 Se va a cumplir Sea profecía De juicio Como profecía De bendición Se van a cumplir Porque fue Dios Que habló Hay gente diciendo Y ahora ¿Qué va a pasar? Que hay mucho caos Que hay mucha confusión Y todas esas palabras Proféticas Que se dijeron Al principio del año Ey papito El año no se ha terminado Date tranquilo Hay algo de Dios Que se va a manifestar Este año No puede terminarse Sin tú ver La bendición de Dios Sobre tu casa Alguien lo cree Sobre su vida Alguien lo arrebata Alguien lo cree aquí Aleluya Así que Damos gracias a Dios Por esta palabra Y vamos a levantar Los diezmos Y las ofrendas Vamos a adorar a Dios Con nuestros diezmos Y ofrendas Ahí están Los sugiere Los discípulos Con los sobres Si usted desea un sobre Levante su mano Si desea sembrar Con tarjeta Puede pasar aquí Por donde está La líder Ludie Y también Ella le va a asistir Pero no deje De bendecir La casa de Dios Oramos Amantísimo Dios Todo poderoso Te damos gloria Porque tú ya es Te pedimos Señor En esta hora Que tú te glorifique Te presento Dios mío Este momento especial Donde te adoramos Con nuestras ofrendas Y con nuestros diezmos Bendice al dador Alegre Bendice a cada familia A cada hijo A cada casa Mira lo que están En las redes sociales También por Facebook Que pueden ofrendar Con las estrellas Dándole a las estrellas Bendicele En el nombre de Jesús Bendicele De gran manera Padre Gracias al que está conectado Gracias al que se conectó Desde el principio Y se mantuvo ahí Bendice de igual manera Que el nombre De Jesús de Nazaret Para tu gloria Y tu honra Padre Bendice esta casa El doble Bendice esta casa El doble Para poder darle A lo que necesitan Para poder ayudar A lo que necesitan En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Amén Y amén Gracias Señor Que no falte el trabajo Si hay gente Que no tiene trabajo Dale trabajo Señor Que antes que se termine El mes Antes que se termine El mes Se activa un trabajo En aquellos que no tienen trabajo Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Mira los hijos De Puachor Que no pudieron llegar Por diferentes circunstancias Los cubrimos En el nombre de Jesús Los bendecimos En el nombre de Jesús Sé con ellos Donde quiera que estén Declaramos sanidad En el nombre de Jesús De Nazaret Adoramos a Dios Y glorificamos Pase al frente Y traiga su ofrenda Al altar Dios es bueno En el nombre de Jesús Que nacerga Donde... ¡Gracias!